Penélope Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico Dicen en el pueblo que un caminante pagó su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores, volveré Antes que de los ausdes caigan las hojas Piensa en mí, volveré por ti Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil Una tarde plomiza de abril cuando se fue tu amante Penélope se marchitó en tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor para Penélope 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 Uno tras otro los ve pasar Mira sus caras, les oye hablar Para ellas son muñecos Dicen en el pueblo que un caminante volvió La encontró La encontró en su banco de pino verde Penélope Ay amor, en el hombre mi amante fiel, mi padre Penélope Deja ya de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor Regrese Penélope Penélope Le sonrió Con los ojos llenitos de ayer No era así su cara ni su piel Penélope Tú no eres quien yo espero Y se quedó Con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Penélope Salve La estación Cuatro 스�鄭 Próximo Unés Especial Unés Arigües Y Cinco Unés Y Cuatro Unés En Unés 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 Unés